¿Cómo eliminar la cochinilla algodonosa de hojitas que están bien pegaditas? Mirad, ¿veis? Abrimos bien y ahí se ve. ¿La veis la cochinilla? Con un pincel empapado en aceite de nimi y jabón potásico que hemos hecho antes la mezcla iremos limpiando hojita por hojita. La cochinilla se mete siempre entre medio de las hojas, bien pegadito, tanto en la base como en la parte de detrás, así que limpiaremos bien. Tenemos que tener un poco de paciencia porque ella se mete ahí debajo y es difícil eliminarla. La mezcla la hago con jabón potásico, aceite de nimi y agua. Tengo varios vídeos en el cual hablo de la mezcla. Tenemos que empaparlo todo muy muy bien para que se quede bien empapado. No vale ponerle muy poquito, sino dejarlo chorreando. Chao, besitos.